Volvió gente y Colombia desde Puerto Rico Porque en el campo nací Porque en el campo nací ¡Gracias! Conservo los manantiales Conservo los manantiales Señores también el agro Porque Dios me da el milagro Por esos grandes vegetales Por los frutos Y geniales Que en la vida conocí Miren, preparo el mabí Y lo hago de lo mejor Porque soy agricultor Porque en el campo nací Porque en el campo nací Aquí yo piqué la caña Aquí yo piqué la caña Aquí en la central cortada Con un machete y una asada Pues fabriqué mi cabaña Ese Dios que me acompaña Lo puede asegurar así Y ahora que vine aquí Y ahora que vine aquí De eso puede ser seguro Producido y neumaduro Porque en el campo no se hagan Porque en el campo nací Porque en el campo nací Óyeme mi hermano Porque en el campo nací Ella a mí me enamoró Fue la que me hechizó Fue la que me envolvió Y ella al ritmo del tambor En medio del salón Me tiré la misión Ella a mí me enamoró Fue la que me hechizó Fue la que me envolvió Y ella al ritmo del tambor En medio del salón Me tiré la misión Rápido que yo llegué A ella yo la luqué Para bailar la invité Y toda la noche bailé Y allí rompimos la pista Y la música seguía Todo el mundo la mano arriba Y en mi mente decía Somos ella y yo Bailando Entrando en calor